Tomás Carrasquilla demostró que en Antioquia se podía hacer novela retratada desde las diferentes clases sociales y donde de alguna manera hace una contribución literaria memorable. Después de leer Simón el Mago, Carlos R. Estrepo, un político precursor de la literatura que años más adelante sería presidente de Colombia, invitó a Tomás Carrasquilla a ser parte del Casino Literario, un grupo conformado por escritores y aficionados a la literatura, quienes se reunían a realizar numerosas tertulias. Tomás Carrasquilla aceptó esta invitación a Lagado. No es posible, no es posible, no, pues ¿cómo va a ser posible? Si aquí no hay historia, aquí lo único que hay es un día a día tremendamente aburridor, eso es lo que hay. No, es que yo sí pago por ver a alguien que se siente a escribir una novela de esta región. Vea, pues, hombres de poca fe. No, es que acá no hay de qué hablar, pero ¿de qué se va a hablar? Si es que nuestra historia todavía está muy reciente, hombre. Es que acá no hay monarquía, no hay ni una corte de esas que tienen intrigas, amores, desamores. No hay nada. Es que para escribir una buena historia hay que viajar a Europa. Oye, además de eso, ¿quién va a querer ver una historia de esas familias pobres, por ejemplo, en donde toda la vida se la pasan ganando su plata como por obra y gracia del Espíritu Santo? Pues yo no sé, pero a mí sí me parece muy, muy interesante el trabajo de Tomás. Oye, qué interesante. ¿Qué va a tener de interesante eso si no tiene nada que ver con la historia de Europa? ¿Qué dicen? Ahí precisamente está la riqueza de esta tierra, en ese tipo de historias. Pues lamento contradecirlo, Tomás, porque cómo le parece que sus cuentos, muy buenos y muy bonitos, como el que usted hizo, sí, pero ¿quién va a entender esas novelas en donde usted se refiere a esos términos de malantraña, arracacha, enclenques, jetones? Me vas a decir que no has conocido un viejo malantraño. Pues claro que lo he conocido, pero es que... Entonces, ¿cuál es el miedo de escribir lo que somos? No es miedo, Tomás. Yo simplemente estoy sacando la cara por los lectores. Mire, a mí sí me preocupa eso, que gente de otras tierras no entienda esto. Lo que hay es historias para novelarlas. Dentro de unos años, el señor Carlos R. Estrepo nos va a dar una sorpresa. ¿Yo? No, ese honor se lo dejo a usted, señor Carrasquilla. Piénselo bien, que no vaya a ser que mañana queden como un saco de paja. Con su permiso, señores. No, Juan María, gracias. Vea pues, vea pues. Es que hacen un cuentico ahí y entonces ellos ya se creen los grandes novelistas de la historia. Es que así son los que están iniciando. Este debería dejar de perder tiempo aquí e irse para Europa, que allá, allá sí hay buenas historias para contar y para escribir. Claro. Es que dejen de ser tan pesimistas. Este se la pasa hablando de Europa y usted se la pasa a toda la criticando. Ese señor tiene mucho, pero mucho talento. Pues eso lo vamos a ver. Tomás Carrasquilla le va a demostrar a todos los intelectuales de su región que sí es posible escribir novelas pasadas en la realidad antioqueña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!